Eh, compañeros, buenos días. Vea, esta hermosa mañana yo estoy acá en el taller de Don Cisse, compañeros. Acá en este taller se da mantenimiento a todo lo que es motores a gasolina, a diésel, bombas, motosieras, todo lo que se refiere a la mecánica de motores. Don Cisse, ¿cómo ha pasado? Todo bien. Ecuatorianos Triunfadores, les saludamos. Todo bien, gracias a Dios. Oye, compañero, cuénteme de sus propias palabras, ¿qué nomás soluciona acá, por favor, en este hermoso taller de acá, en el Tena, por favor? Bueno, Dios me ha dado algunas habilidades de arreglar toda máquina que se daña. No, qué lindo. Pero, en especial, ¿qué nomás arregla para que la comunidad sepa? Porque esto se va a quedar para la historia. Motores estacionarios que dan servicio, por ejemplo, para los constructores, para los que emprendieron la crianza de peces, como es la filapia. Bombas de agua. Bombas de agua para la minería, bombas de agua para la construcción. Entonces, son algunas ramas de la bomba de agua que utilizan. No, qué lindo. Vean, compañeros, esta hermosa mañana, porque es una mañana hermosa, soleada, saben ustedes que yo quiero mucho Atena, porque aquí, esta provincia del Napo me ha dado todo a mí. Y gracias a Dios. Compañeros, el taller se llama Multiespecialidades Don Cice, compañeros. Los trabajos son garantizados. Trabajos de generadores, bombas eléctricas, bombas de agua, motores de gasolina, mantenimiento y reparación de motores y herramientas. Ya sea, por decirte algo, un rotamartillos, una pulidora, un taladro, un compresor, una soldadora, una concretera, motores de todo tipo. El teléfono de Don Cice es el 0962-788-001. Oiga, mire, le voy a decir algo especial. Usted nació para triunfar. Gracias a Dios. Valiente. Gracias a Dios. Vean, patuchito, pero bien paradito, como me gusta vivir. Qué lindo, arrancar una sonrisa que se quiere registrada, para que nunca usted tenga melancolías. Sí, gracias a Dios, me ha hecho alegre. Por favor. Todos tenemos problemas, pero están internos. Para afuera, pues toca reflejar. Esa es la dinámica de la vida, Don Cice. Qué lindo, saludarle a este emprendedor. Gracias a Dios. No quiero que mi reportaje quede ahí, compañeros. Venga, compañero, esta es mi casa con diferente administrador. Ahí están, compañeros, este, por ejemplo, ¿qué es este, Don Cice? Una bomba a motor de gasolina. Esta es una bomba a motor de gasolina, compañeros. Mira, tengo otros aparatos estacionarios acá que, en realidad, tienen que ver... Yo, la otra bomba de gasolina, pero de menos... Por favor. De menos capacidad. Sí, pero tienen que ver todo con lo que es la mecánica de motores estacionarios, se llama. Sí, exacto. Entonces, mira, ahora lo importante del caso, compañero, que para hacer un trabajo, una intervención técnica, Don Cice, primeramente, te va a dar un diagnóstico de lo que sucede a tu motor, a tu motosiera, a todos los instrumentos que tú le traigas acá. Y después de ese diagnóstico, bueno, pues vemos el repuesto. Aquí mismo tenemos el almacén de repuestos. Y de ahí sí, manos a la obra. En todo caso, compañero, le voy a decir algo especial, pese a que ya lo dije, Don Cice. Dios me lo bendiga por ser así. Usted nació para triunfar. Y lo más importante, compañeros, que Taller Don Cice está acá en la ciudad de Tena, en esta hermosa provincia del Napo, que a mí me ha dado todo. Muchísimas bendiciones, el éxito siempre sigue así. Las personas auténticas son las que llegan a tener éxito cuando le dicen, vea, este motor sufre de esto, le cuesta tanto, le voy a descontar tanto, y se acabó el problema. Y además se le recomienda, según el diagnóstico, mejor que se compre una nueva. Por favor. Cuentas claras, resultados claros. Oiga, Don Cice, y saliendo del tema, ¿de dónde oriundo usted? Le cuento que soy de algunas partes. ¿De dónde? Le contaron que nací en la provincia de Bolívar. Ay, qué lindo. No me consta para decir nací. No, qué hermosa gente. Crecí en Santo Domingo de Los Sáchiras, que era ahorita, era Los Colorado. Y ahora estoy aquí por el tema. Oiga, mire, pero esta hermosa provincia del Napo le dio todo, ¿verdad? Así es. Así como a mí. Gracias a Dios, sí. Tenemos un ambiente súper acogedor, gente amable. Qué lindo. Bien, compañeros. Les envío un saludo a todas las personas que les gusta seguirme en La Selva Es Mi Mundo. Yo soy el señor Mina. Pero lo más importante que les comento, yo lo que más tengo es amigos artesanos, personas que apuestan por el desarrollo de esta hermosa provincia y lo hacen su trabajo con una excelencia, con una dedicación que para mí me place saludarles en mi canal. Con una dedicación apasionada. Por favor, muchas bendiciones. Repítale el teléfono, por favor. 0962-788-001. Es el mismo que está arriba, ¿no? Y la dirección, por favor. Estamos, compañeros. Avenida El Pano y Segundo Vaquero. Por favor. El populoso barrio Cinco Esquinas. No, qué lindo. Conocido por todos. A una cuadrita de la gasolinera del sindicato de choferes del terminal terrestre de acá, de la ciudad hermosa. La gasolinera de acá está cerca. Casi que más tiende la oportunidad de la gasolinera del sindicato de choferes. Les envío un saludo a Antonito del sindicato de choferes y a todas esas grandes personas. Diagonal a Estil. Por favor, al centro del motocerrista Estil del señor Casco. Acá en el Tena. Oiga, don Cice, muchas bendiciones. Oiga, usted cuántos corazones no haya dejado roto con esa personalidad arrolladora. Pocos, pocos. Pero buenas. Bendiciones, chao, gracias. Gracias a ustedes. No te olvides, compañero. Te repito, visita, por favor, a Taller Multiespecialidades. Don Cice, todos los trabajos son garantizados, compañero. En especial, te recomiendo que le visites por las bombas de agua, los motores a gasolina, bombas eléctricas, generadores, motores, herramientas, taladros, pulidoras, rotamartillos, material para aceradero, motores, todo. Bueno, el compañero, ahora sí deme el nombrecito exacto, pues, porque don Cice es... Sí, es la abreviatura del nombre original, pero hago notar que mi nombre no es nombre, me han puesto por nombre un apellido. ¿Cómo? Pero, gracias a Dios, de un célebre personaje conocido, pues, por pocos, Cicerón. ¡Ay, qué hermoso! Marco Estudio Cicerón. ¿Y el apellido? Guerrero. No, pues, Cicerón fue un filósofo de... Filósofo matemático griego. De la cultura greco-romana. Sí, greco-romana. Y lo importante que fueron grandes guerreros. Oíganos, Cicerón, bendiciones. Usted también es un guerrero de la vida. Chao. Gracias a Dios, sí. Qué gusto, bendiciones. Qué gusto, también. La grabación es 2024, por si acaso, compañeros. Bendiciones, chao. Gracias. Gracias. Gracias.